Los médicos y titulados superiores seguimos protestando por una situación laboral totalmente injusta. Estamos aquí porque seguimos teniendo un ministro de lo menos dialogante. Venimos a reclamar lo mismo que reclamamos el 27 de octubre, es buscar una interlocución para buscar soluciones al Real Decreto 29 barra 2020 y a todos los problemas que tiene la sanidad española. El próximo día 24 de noviembre volvemos a hacer un día de huelga para protestar por la situación que tenemos en Madrid y en España en relación con el trato que se nos da a los médicos a todos los niveles, tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista de la dignidad laboral. Esto es un acto más para protestar y para decir basta, hay que cambiar las reglas de juego, hay que tener en consideración a los médicos, hay que mejorar sus condiciones laborales y hay que dialogar con ellos y pedir y sobre todo pedimos respeto.